Yo sé que arriesgo la vida vendiendo la uña de gato Pero hay muchos que se ayudan cuando se sienten borrachos Yo no soy Andrés García, pero soy la uña de gato Tiene un color a la harina a lo que yo me refiero Es brillosita y bollita y te va a dar al cerebro La tomarás con la uña y se te quita los pedos Yo sé que la uña de gato ya se hizo muy popular Por anuncios en la tele que empezaron a sacar Pero esta uña que traigo es la mera original Cuando la llevo pa' iré y todos la miran pasar Y dicen ahí va el pichón, la uña de gato ha de traer No sé ni cómo y por qué, se ha hecho muy popular En los salones de baile siempre se me oye mentar Porque es un producto fino que todos quieren usar Y si me dedico al baño, amigos me han de sobrar Ya con esta me despido, ya me voy a retirar La de los cartulereí, esa no es la original Mejor busquen al pichón, que si trae para llevar La de los cartulereí, esa no es la original